Conflicto es cuando dos o más partes están en pugna o por razones ideológicas, religiosas, deportivas, incluso por la posesión de un bien. Todo eso es lo que se conoce como conflicto, la pugna, la lucha, la contradicción que se genera por posesión de un bien, por ideas diferentes en lo religioso, en lo político, en lo deportivo. Incluso en El Salvador hay conflictos por cuestiones de fanáticos de distintos equipos. Bueno, conflicto ha habido siempre, el conflicto es universal, está en todos los aspectos de la vida social. Me imagino que me estás preguntando del conflicto armado que comenzó en 1970. Bueno, ese conflicto empezó por la falta de democracia, es decir, en El Salvador la historia de las elecciones fue la historia de la burla de la voluntad popular. Cada vez que habían votaciones aparecían en el suelo los votos de los partidos opositores. No era posible que un partido opositor al gobierno se organizara, participara en una elección, ganara y le reconociera en el triunfo. Otra de las causas fueron estructurales, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social que ha tenido El Salvador siempre. Un grupo de personas que tienen mucho dinero y una gran cantidad de personas que no tienen nada, excluidos de buena educación, de salud, de calidad, con niveles muy grandes de pobreza. Esas son las causas por las que hubo conflictos históricos. Aquí se perseguía al opositor al gobierno, se le desaparecía, se le exiliaba. No podía, en la doctrina de la seguridad nacional, no podía verse como, más que como enemigo aquel que tenía ideas contrarias al gobierno. Era opositor al gobierno, organizados, trabajando, unidos, es posible cambiar algo. No hay salidas individuales en esto. O sea, que alguien diga, ah, pues yo solo lo voy a cambiar. No hay superhéroes para hacer transformaciones sociales. La desigualdad, el no ser indiferente ante la pobreza, ante la exclusión, el importarme que existiera la posibilidad de que las personas salieran de su situación de discriminación por causa económica, que saliera de la pobreza. A mí me chocaba la pobreza, la desigualdad. Me parecía que no era correcto que un sistema tuviera que, para desarrollarse, tener una gran cantidad de personas en pobreza. Bueno, hay una gran cantidad. Primero empezar a organizar un movimiento guerrillero con tres dólares y dos pistolas. Es decir, se necesita mucha visión y espíritu de trabajo en equipo y optimismo para pensar que un esfuerzo de un puñado de idealistas se puede convertir en un movimiento guerrillero que pueda cambiar al país. Eso solo es posible pensarlo en mentes que tienen muy claro el propósito del cambio social. Un momento difícil es el del inicio, cuando nadie creía, cuando nadie pensaba que hubiera la posibilidad de organizar una guerrilla. Un momento difícil, cuando la represión arreció en el país y aparecían 6.000 personas muertas por la violencia política en el país en los años ochentas. Bueno, cuando uno ve que hay un ejército guerrillero con un nivel de sofisticación del armamento muy grande, cuando se conquistan victorias militares muy significativas, cuando porciones importantes del territorio del país son controladas por el FMLN, cuando te das cuenta que las posibilidades del desarrollo del FMLN solo son posibles con el apoyo popular, que era enorme, inmenso, y eso te da la certeza de que la lucha era invencible. Es que el sujeto obligado de cumplimiento de los derechos humanos es el Estado. El Estado le corresponde el cumplimiento de los derechos humanos, entonces cada vez el Estado los incumplía. Aquí vino una cantidad muy grande de veces un relator especial de derechos humanos a verificar la situación de las violaciones a los derechos más elementales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de movilización, de organización, de pensamiento. El Estado es el titular del cumplimiento de los derechos humanos. Eran castigadas fuertemente quedarse con bienes de la población usando las armas, quedaba completamente prohibido parar vehículos en retenes en las calles y quitarle sus posesiones a la población, quedaba prohibido matar soldados si estaban capturados, más bien se les curaba, algunos incluso se incorporaron a las filas del FMLN. O sea, había una norma muy estricta en relación al trato con la población, que si un guerrillero llegaba y pedía tortillas, las pagara, si iba a llegar a un rancho, a un lugar y quería agarrar un mango, pidiera permiso, no solo llegara y arrasara con todas las frutas que hubieran en los árboles. Entonces eso se fue normando para ordenarlo y respetar los bienes de las personas y las vidas, por supuesto, incluso la de los soldados. Bueno, lo desestabiliza totalmente porque un Estado no puede concebirse con dos ejércitos, no se puede concebir con partes de su territorio que están controlados por otra fuerza que no es la del Estado. Entonces eso genera una situación anormal totalmente. Lo normal es que el monopolio de las armas las tenga el ejército y cuando hay dos ejércitos, pues ya hay una situación en la que ese Estado está cuestionado. Cuando no controla el Estado todo el territorio del país, pues ya es evidente que tiene una dificultad grande. Bueno, sí crea la política de contrainsurgencia, crea la política de tierra arrasada en los operativos, crea la política de sacar al pez del agua, más bien una forma de doctrina militar, de matar a todos aquellos que crea el ejército que son apoyos de la guerrilla. Sí, crea un conjunto de medidas para erradicar, eliminar a los insurgentes. Bueno, iniciaron una guerra de contrainsurgencia, en la cual con el apoyo de los norteamericanos llegó en su última etapa a tener un millón de dólares diarios para invertirlos en el financiamiento de la guerra. O sea, se armaron, cambiaron su técnica militar y desarrollaron una guerra interna, pues un ejército que no estaba preparado para eso. Bueno, la agenda política y económica la cambia totalmente, porque ya la normalidad del funcionamiento de un Estado se pierde, pues las elecciones pueden ser interrumpidas por los combates, la economía se debe dedicar al mantenimiento de estructuras militares, una economía de guerra. Todo es trastocado por la guerra, por el conflicto. Bueno, los países en guerra son países vistos con mucha cautela por la comunidad internacional, son peligrosos, no son atractivos ni para los turistas ni para la inversión extranjera. Entonces, prácticamente un país en guerra se ve aislado con mucha debilidad internacional. Claro, Estados Unidos consideraba que el conflicto interno de El Salvador es la parte del conflicto este y oeste. Entonces, en el marco del conflicto este y oeste, veían que el expansionismo, así lo categorizaban ellos, el expansionismo cubano-soviético estaba llegando a Centroamérica y que podía haber una teoría del dominó, en el cual Nicaragua primero, El Salvador después, Guatemala seguiría y llegaría a la frontera de Estados Unidos, un conflicto armado dirigido por guerrillas. Entonces, por supuesto, el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto fue muy grande, al grado de que lo único que no hizo es enviar tropas, pues, invasión de marins aquí. Fuera de eso hicieron todo lo que pudieron hacer, dinero, armamento, capacitación, entrenamiento, asesores militares norteamericanos, estaban presentes aquí. Para un país dividido, las consecuencias son que no puede salir adelante como Estado porque no se aunan esfuerzos para tener una economía pujante, no se crean condiciones para mejorar la educación, la salud, no hay una visión única de para dónde se quiere sacar adelante El Salvador. Es grave una división, muy marcada, pues, no hay intereses comunes y debe existir una base de intereses comunes que posibilite el desarrollo. Uno entiende que en una sociedad hay diferencias, pero por encima de las diferencias particulares hay un interés superior, que es el de la nación, y ese debe unir a todos los salvadoreños. Lo que existe son intereses partidarios que están por encima de los intereses del país. Entonces, claro, los partidos privilegian un interés particular, el de su partido, el de los que financian a los partidos, el de personas incluso. Y todo eso es lo que pasa. Bueno, establecer los puntos de acuerdos mínimos de nación, que podrían ser, a dónde una visión compartida de país, establecer cuáles son las políticas de Estado en relación a la educación, a la salud, al medio ambiente. Hay cosas básicas para que el país sea viable, que deben ser producto de un esfuerzo consensuado, un ponerse de acuerdo en esas cosas básicas, pues. ¿Dónde quiere estar El Salvador dentro de 20 años? ¿Cuál va a ser la apuesta estratégica? ¿Cuáles son los motores del desarrollo? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? ¿Cómo se va a superar la desigualdad? ¿Qué posibilidades hay de eliminar las brechas de exclusión social del país? En eso deberíamos de ponernos de acuerdo, cómo mejorar la calidad de la educación, de la salud pública. El hecho de que la guerra no se podía ganar militarmente, que había un empate, y que era más lógico que si la guerra no se podía ganar militarmente, debería de buscarse una solución política, negociada, llegar a buscar la paz. O sea, ¿para qué sentido tenía pasar otros 20 años en una guerra que no se iba a ganar? Entonces, ya a las alturas de los finales de los 80, para nosotros estaba muy claro de que la salida no era militar, no era posible, porque Estados Unidos mantenía con armas, entrenamiento, asesores, dinero, al ejército de El Salvador, y así no se podía ganar la guerra. Bueno, fue un proceso de diálogo, negociación. O sea, sí, al principio el gobierno decía que había que hacer un diálogo, y el diálogo era para entregar las armas y convertirse en partido político, y nosotros lo llevamos a la razón, a la convicción de que no se trataba de diálogo, que se trataba de negociación, de llegar a acuerdos que posibilitaran ponerle fin al conflicto en base a reformas políticas, jurídicas, electorales, sociales. Para ellos resultaba muy fácil, dialoguemos y entreguen las armas, y se acaba todo. Una visión equivocada, pues, que muy pronto ellos cambiaron de opinión, cuando se dieron cuenta que no era tan simple. Terminar con la guerra, es decir, el logro más grande, es que habían 22 años de guerra, 75 mil muertos, miles de desaparecidos, gente exiliada, que terminara la guerra es el principal logro, pues, que rayaran los fusiles, que se lograra que el cese al fuego no se rompiera, que se separaran las funciones de seguridad pública de las de la Fuerza Armada. Esos son la creación de instituciones nuevas, como la Policía Nacional Civil, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La paz social supone que se reduzca la pobreza, que se puedan buscar mecanismos de prevención de la delincuencia. La paz social significa que se supere la ignorancia. Hay paz social si no hay exclusión. O sea, paz social es cuando hay un grupo de gente que por pobreza, por exclusión, se dedica a la delincuencia. Entonces, la delincuencia es el factor que imposibilita, junto con la violencia, la paz social. Hay paz cuando ya no hay confrontación o los problemas ya no se resuelven por la cultura de la violencia. Hay paz social cuando la delincuencia se disminuye y existe seguridad humana. Es decir, hay una certeza de que a uno no le va a pasar nada. Hay certeza de que va a tener empleo. Tiene la seguridad de que si se enferma lo van a curar. Tiene la seguridad de que va a encontrar agua potable para comer y hacer uso de este recurso. Eso es paz social. La posibilidad de resolver los conflictos por la vía no violenta. Eso es la paz social. Terminar con la pobreza, con la exclusión y con sus efectos, la delincuencia, la violencia. La política se hizo siempre porque, como vimos, lo militar es la continuación de la política por otros medios. La política en la que entra el FMLN... Hay dos FMLN, pues. El FMLN histórico, el que nace en el 70 como organizaciones políticos militares y termina su vida en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz y el FMLN institucional, electoral que empieza a desarrollarse después de la firma de los Acuerdos de Paz como un partido legal orientado al tema de ganar elecciones, de estar en el gobierno. Esa es la principal diferencia. El FMLN actual es un partido orientado a ganar elecciones. Esa es la orientación, el esfuerzo principal que tiene. Ah, bueno, es una historia que tendríamos que hacer otra entrevista del mismo tamaño de la que estamos haciendo ahora. Es bastante complicado, pero tratando de resumirlo al máximo es la idea de que el FMLN debería de haber, en su momento cuando se convierta en fuerza política, abierto sus puertas para que sectores que eran patriotas que querían cambios en el país pero no habían estado en la lucha armada se incorporaran al FMLN. Estoy hablando de 1992 y crear dos acumulaciones, una nueva acumulación integrada por gente patriota que no estuvo en la guerra y una vieja acumulación integrada por los que terminamos el conflicto y estuvimos años con una disciplina de hierro exponiendo nuestras vidas. Entonces ahí hubo un punto de quiebre porque algunos sectores que dominaban el FMLN no estaban de acuerdo en abrir las puertas del frente para que llegaran personas tan de inmediato a compartir los esfuerzos de lucha con los que venían de la guerra. Existieron un conjunto de diferencias en relación a la manera de entender el momento nuevo que se configuraba después de la firma del Acuerdo de Paz.